Enrique Sims, a ver... Ayer, a sus 77 años, falleció el escritor y periodista Enrique Sims. Fue secretario de redacciones de la revista El Porteño y en 1983 fundó la revista Cerdos y Peces, una de las editoriales míticas de la vuelta a la democracia y en la que han sabido publicar sus textos reconocidos artistas como Luis Alberto Espineta. Sims también es recordado por estar ligado a la escena del rock nacional, sobre todo en la década de los 80. Acompañó a los redonditos de ricotta en sus primeros años, donde actuó como monologuista en los shows de la banda. Fue así que, por su vínculo con el indio Solari, le dedicó la canción Héroe del Whisky. Mala suerte es estar siempre en el lugar equivocado. Mala suerte es el barrio donde yo vivo con todos mis mejores amigos, en donde nunca nadie consigue mudarse. Aunque posteriormente, tras una pelea definitiva, se ligó la cachetada de Salando las heridas. Gracias por ver el video. Gracias. También estuvo cercano a otras bandas, como Los Piojos, Los Caballeros de la Quema y la Bersuit Bergarabat, donde en todas tuvo, aunque sea, un breve paso como monologuista. Escribí en esa época, o sea, que quería ser vos en aquel época, quería ser Dostoyaki, quería ser Roberto Ard, y era una manera de escribir que estaba en extinción, o sea, ya después de Dostoyaki no se pudo escribir más. Así que yo pensé que ya no, yo no era, no podía escribir. La que llegó a mis manos el trópico de cáncer y la primavera negra de Miller, y me di cuenta de que había otra manera de escribir. La obra de Sims es extensa. En su bibliografía se puede mencionar la última canción. Biografía de la banda chilena Los Tres, Paez sobre Fito Paez. La antología de la vida es un bar en busca del asesino y Big Bad City. A pesar de su partida, sin dudas, que Enrique Sims quedará siempre en la memoria de nuestra cultura popular. ¿Pero no estás motivado con eso, Enrique? Sí, no estoy motivado, me parece que quiero empezar a trabajar en el próximo nivel, ¿viste? Claro. Tenés mi brazo, me parece que no son mi brazo. ¿Huevo, muchacho? No, adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho.